Ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza, agradecer a servicios públicos, a los chicos de la luminaria, realmente por todo el trabajo que vienen haciendo y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra de la plaza, realmente quiero felicitarte Matías a vos y todo tu equipo porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Agradecerle a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipenses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú.